1, 2, 3, 4 Hola, en el día de hoy vamos a instalar Cento 6.4 Minimal Esta versión incluye las últimas versiones de Samba, que permite gestionar dominios de directorios activos Instalaremos Cento 6.4 Minimal en una máquina de 2,7 GHz de procesador Pero con 1 GHz por 86 es suficiente 512 MB de memoria RAM 5 GB de espacio libre en el disco Y 12 MB de memoria de vídeo A continuación elegiremos el idioma que deseemos durante la instalación de Cento 6.4 Minimal Modelo de teclado conectado al ordenador Uso horario en el que te encuentras Contrasiña de superusuario La opción Usar el disco entero eliminará todos los datos de nuestro disco Y creará las particiones predeterminadas para instalar Cento 6.4 Minimal Si no quieres perder los datos de tu disco duro y tienes espacio libre suficiente para instalar Cento 6.4 Minimal Selecciona la opción Usar espacio libre Enhorabuena Ya tenemos instalado Cento 6.4 Minimal en nuestra máquina Tan solo falta reiniciar el sistema y ya podríamos comenzar a crear nuestro propio servidor Gracias por ver este tutorial para instalar Cento 6.4 Minimal Un saludo y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!